Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Lo del Porque Quiero. Antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a la semana que viene, el día martes, viene Susana Castro, ella es doula, y nos va a contar que es una doula. Y el día, eso es el martes 19, y el día jueves 21, viene Ana María Cáviz, que es ingeniera ambiental y viajera con Egipto, descubriendo magia, Egipto descubriendo magia y realidad. Eso es lo que hay el día jueves de la semana entrando. También recordarles que lo doy día de aporte voluntario, pues son dos tarritos, uno está lleno de carcas para que ustedes se lleven de lo dentro que quiero, y el otro es el aporte voluntario con el que se sostiene el evento. Bueno, ya sin más entonces, Ana Luz Blanco, ella es desarrolladora de creatividad e innovación, con cómo tener un negocio innovador. Muchas gracias, un aplauso para ti. Bueno, gracias, Andro. Es mi corp presentarme a este espacio, la verdad no lo conocí, es la primera vez que estoy aquí, y sé que no va a ser la última. Me ha encantado la charla que tuvimos él y yo antes de comenzar, y es que él dice, y permiso, Andro, por lo que voy a decir, y es que estamos a veces con el rigor de la academia tradicional, donde un docente se le paga para que dé un discurso, o un docente ha de una transacción, o un facilitador, un expositor, una transacción de dinero, para que haya una comunicación, es un saber, y un saber. Él ha elegido este espacio, un bar, donde regularmente, hay transacción de conocimiento, así que lo doy porque quiero, es porque a mí me da la gana de darlo, y por eso estoy aquí. Y él dice, así haya uno, dos, o nadie, estos eventos se hacen. Así que yo también, de verdad te felicito, Andro, el motivo es muy lindo, y créeme que me gustó mucho, como lo explicaste, ahora no lo conocía, y los martes y jueves, hay eventos acá, así que yo los voy a invitar a todos también a que hagamos el saber de cada uno, algo que se puede hacer en colectivo, y compartir, porque nada más lindo que compartir, si lo hacemos de manera, con unas cervezas sentados, pues rico también, en un espacio cómodo para todos, y aplauso para Andro, la verdad me encantó este concepto. Dando inicio, entonces, a mi conferencia, algunos de aquí me conocen, por streaming también, yo sé que están llegando diferentes personas, quienes no me conozcan, yo soy desarrolladora de creatividad e innovación, un título otorgado, por una hermosa academia, que se llama Ana Lucía Muñoz, significa que, yo doy esto, porque yo misma me otorgo el título, y yo misma digo, soy capaz de, a dar una charla, soy capaz de llevarte, a generar creatividad e innovación, hoy por hoy, estamos desbaratando, y desarmando el concepto, de, el título que yo tengo, es el que me da la capacidad, de hacer lo que hago, cada vez más encontramos personas, en el medio, con mucha información, dada por internet, dada por la experiencia, dada por la universidad de la vida, más no por títulos, o cartones, así que este título, es otorgado por mí, llevo dos o tres años, haciendo esto, lo cual amo hacerlo, pero es que anteriormente, tenía todo un bagaje, de experiencia, en el medio, desde los negocios mismos, soy diseñadora industrial de profesión, y por 18 años lo ejercí, diseñé muebles, diseñé espacios, y aquí en Medellín, quien conozca, el centro comercial Santa Fe, los últimos tres años, las navidades, fueron hechas por mí, digamos que ese ha sido, uno de los más grandes, o más visibles, de los diseños que he hecho, ¿por qué lo traigo? Porque lo que voy a hablar, o lo que voy a exponer, más los dos años, que llevo haciendo exactamente, esto en privado, esta conferencia que tienen hoy aquí, es la primera vez que la vamos a ver, nunca la he dado, nunca la he dado en público, pero con personas, cuando las he trabajado, he ido hablando con ellas, les he ido dando apuntes, pero esta la verdad es nueva, así que también es un espacio, digamos virgen, para una conferencia virgen, y en esta realidad mía, de 18 años de profesional, he pasado por subidas y por bajadas, por caídas muy duras, financieras, tomas de decisiones muy pesadas, pero también me he vuelto a parar, así que lo que vamos a ver, o lo que soy yo, digamos como el resumencito, y es que aunque soy diseñadora industrial, con empresa y empresaria, de corazón y de vida, es la experiencia, la sangre, la caída, el haberme equivocado muchas veces, pero el también haber retomado, y vuelto a surgir, para seguir avanzando, yo creo que a todos nos pasa, en algún momento de la vida, que nos cuestionamos mucho, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que nos va a llevar a lo próximo, y la pregunta a veces más grande, es cómo voy a rotar mis propios miedos, para avanzar, en esos propios miedos, que nos encontramos a veces muchos, y yo un día, levanté la mano para mí misma, y dije, yo ya no quiero más mi negocio, decidí cerrarlo, fue una decisión nada fácil, y decido ayudarle a otros, a hacer negocios, así que mi tema, siendo de emprendimiento, y de emprenderismo, es porque lo he sido, y el que tenga la intención de serlo, yo quiero estar ahí, para ser un camino más, de los que se pueden tomar, para lograr esas metas, y esos sueños, no siendo más, hablando ya fuera de mí, hagámonos esta pregunta, y es, qué es lo que tienen los negocios innovadores, porque si bien el título hablaba, de creatividad, y éxito para los negocios, esos negocios, que a veces queremos montar, esos negocios, que a veces decimos, qué rico una idea de negocio, yo les pregunto aquí, cuántos de ustedes, tienen una idea de negocio, o un negocio ya, y quieren que les vaya bien en él, bueno, pues la totalidad, o sea que tenemos entonces, gracias, un público, una audiencia en este momento, y si por streaming, algunos nos van a responder, porque quiero también hacer, el momentico acá, y es que si en streaming, nos están viendo, y quieren participar, me encanta, porque, ¿cuál es tu nombre muñeca? Porque Jimena, me va a estar trasladando, las respuestas, o sea que bienvenidos, todos los que están en streaming, a que se comuniquen en este espacio, entonces, tenemos un grupo, el 100% del auditorio, queriendo, una idea de negocio innovadora, y es que yo no creo que alguien diga, qué rico tener un emprendimiento, qué rico arrancar con una empresa, pero que me vaya mal, eso sería algo, pues fuera de lo común, sería muy raro, lo mismo pasa cuando quieres ir a un empleo, yo quiero generar, dos millones de pesos mensuales, siendo empleado de algún lado, en ese momento, cuando tú tomas la decisión de ser empleado, también no creo que estés pensando, lo voy a hacer mal, obvio que tú lo quieres hacer bien, pero una cosa es hacerlo bien para otro, y con la presión del jefe, con el rigor del jefe, con la planeación del jefe, estoy segura que puedes llegar a cumplir metas, pero cuando decides hacerlo por ti mismo, las cosas se ponen de un color muy distinto, porque ser jefe de uno mismo, es de las cosas más de esas que hay, cuando yo digo, yo quiero alcanzar mi próxima meta financiera, pasar de vender un millón de pesos, en este producto o este servicio, a pasar a vender tres millones de pesos, en este producto o servicio, eso depende de un plan, eso depende de una meta, eso depende de unos objetivos, que yo me he planteado, y cuando yo los tengo para mí mismo, y yo sé que hoy tengo que hacer 20 o 30 llamadas, para lograr tener ese resultado que quiero, y me invitan a almorzar, yo digo, ah, hago esas 20 o 30 llamadas después, y me voy a almorzar, pero si es para el jefe, y una amiga me invita, yo le digo, uy amiga, no puedo ir contigo, lo que pasa es que te voy a hacer un montón de vainas, que jefe me pidió para las dos de la tarde, ese punto decisivo, en si yo soy capaz de ser mi propio jefe, es uno de los puntos más claves, y más grandes de todo el cuento del emprendimiento, me hice entender en ese punto, es difícil ser el jefe, de uno mismo, ¿a cuántos de ustedes les ha costado cumplirse sus propias metas, y sus propios objetivos con respecto al negocio? ¿a quiénes les ha costado? A varios, más de la mitad, ¿sí? O sea, así que cumplirse esto, es el punto, el punto de quiebre, entre un negocio exitoso y un negocio que no lo es, ahora, hablamos de innovación, la innovación no tiene nada que ver con el éxito, a veces hay innovación, con productos, con empresas muy exitosas, a veces no lo hay, pero nos vamos a concentrar entonces en la innovación, esta imagen me encanta, la traigo constantemente en mis conferencias, están en un museo, si mal no recuerdo, es en Rusia, y es una superficie hermosa, una superficie de imperios, castillos, espectacular, y así es como lucen los negocios cuando son muy, muy exitosos, lucen grandes, majestuosos, pero se nos olvida que en el fondo de estos, también hay un subsuelo, un subsuelo que para mí es aún más majestuoso que lo que se ve en el exterior, ese subsuelo para mí significa el ser emprendedor, el tesón, la disciplina, la autodisciplina, la automotivación, la creatividad, esa persona que es capaz de pararse una y otra vez después de fracasar, porque el éxito está por fuera, pero el emprendedor, el dueño, es el que lleva a puestas todas las decisiones positivas que ha tomado, incluso las negativas, porque ella ha aprendido cantidades, esa imagen para mí tiene mucha relevancia, y quienes vayan de pronto y busquen en Analu Black, la página web, la sección para ver, hay dos videos muy lindos que le hice a la compañía Vialab, uno yo se llama desarrollo, cómo desarrollar el yo emprendedor, y ahí es donde en la primera instancia expongo este tema con mucha más profundidad, así que nos voy a concentrar un poco en esto, que es para mí ese emprendedor, más que la empresa, porque es desde ahí donde surge todo, cada empresa se parece a su dueño, la frase es tenaz, y esta imagen, que es de un artista para la marca Mercedes Benz, está hablando de nuestro cerebro izquierdo, nuestro cerebro en el lado izquierdo, totalmente matemático, disciplinado, encasillado, le gusta el rigor, le gusta la disciplina, le gustan los números, le gusta uno más uno, dos, y ese es el que nos enseñan en los colegios, por lo general en los colegios tradicionales, colegios como el estilo Waldorf, colegios creativos, o de la saga finlandesa, ya nos empiezan a meter un poco más la creatividad, la creatividad es el lado derecho de nuestro cerebro, creatividad no es pintura, creatividad no es arcilla, creatividad no es plastilina, creatividad es nuestra posibilidad de crear, crear qué, crear soluciones, porque creatividad es soluciones, quitémonos que creatividad, ay tan creativo, porque tengo un pincel en la mano, no, tan creativo, porque soy capaz de solucionar, y las soluciones es las que nos llevan todo el día, a toda hora, a tomar decisiones, y de ahí es donde a veces aparecen el yo puedo, yo no puedo, yo no veo salida, yo sí sé qué hacer, yo no sé por dónde coger las cosas, en fin, para mí, creatividad es ese montón de ideas, y nos vamos a concentrar en el tema que yo traigo, que es a los negocios, ese montón de ideas me dan dinero, cuando yo tengo un negocio, donde hago lo que todos hacen, en el mercado como luce, ¿competido o libre para generar lo que tú quieras? Un competido, así que si yo tengo un espacio, en mi mente, para crear, es porque estoy siendo capaz de solucionar las cosas, de manera diferente a como el otro las hace, y eso me trae a mí unas ventajas enormes, me trae innovación en las estrategias, me trae innovación en los productos, me trae innovación en la manera como hago las cosas, me trae innovación en la manera como presento el producto, en el empaque, yo sé que todos aquí hemos tenido experiencias con marcas, donde decimos, ¡ay! no vale la pena volver acá, ¿sí? Yo quiero que en este momento todos saquen, si tienen libreta, lápiz y papel, y si no la tienen, en sus celulares, o en sus tabletas, o en sus medios digitales, que por favor todos lo tengan a mano, porque quiero que hagamos un ejercicio, a lo largo de esta horita vamos a ver cómo, cómo en una hora los voy a llevar, de crear un número de respuestas, a crear muchas más respuestas, y si lo logramos, hacer en una hora, imagínate el tiempo que vas a tener tú, luego en tu casa, cuando estés pensando en ideas de negocio, así que, por favor dígame, ¿quiénes están listos? ¿con tableta, algo para escribir? Muy bien, muy bien, muy poquitos, más por favor, rápido, celular, tableta, digital, cuaderno, lápiz, y Andrew, me hace mi favor, me va a poner una musiquita, ¿sí? Tienen 50 segundos, para decirme, ¿qué es el problema? Ay, poneme la imagen, ¿qué es el problema? 50 segundos, para decirme, ¿qué se puede hacer, con ese objeto que están viendo, el pantalla? Todas las ideas que se les opuse, 50 segundos, está corriendo el tiempo, ¿no? no vayan a borrar el archivo, porque a lo largo, vamos a estar haciendo experimentos, con el mismo texto, ¿entiendes? Guarden, guarden la información, que están haciendo. El streaming también, ustedes tienen streaming también, que lo estén haciendo, y ahorita, Jiménez nos dice, la respuesta. Quedan 10. Listo, vamos acabando, Andrés, gracias. Así que, cuenta por favor, las respuestas, ¿quién me quiere dar, un ejemplo, de respuestas que dio? ¿un voluntario? Nati, dale. Poner, como, por tanto, a portar a, pues, en la pique, o sea, en el huequito de, el zapato. Ok. Otra que pese, es como, voltear y pegarlo en alguna parte, y que eso, en los cortones, en el que vamos a colgar, como los alentí, y ponerlo ahí, como ya, en el medio, pero ya, en la zona, me estoy haciendo. Tienes dos, muy bien. ¿Quién me quiere colaborar, con más ideas, Jiménez? Yo puse sembrado, el contenedor de algo también, pues, todo el formato para amarrar algo, latera para cerrarlo también, como un sello con la suela. Muy bien, cinco ideas. Muy bien. ¿Quién más? Lala. Cuando digas caminar, correr y trotar, todas son para lo mismo, que es ponérselo en los pies. ¿Listo? Para que cuando sumes ahorita, sumes eso bien. ¿Quién, otra persona que quiera dar sus respuestas? Andrés. Muy bien, dos. ¿Listo? Así que por favor suma, suma la cantidad y la dejas ahí anotadita. O sea, hasta ahí, hasta este instante, tenemos dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién tiene más de diez respuestas? Ninguno. ¿Quién tiene entre nueve y cinco? Entre ocho. Ocho. Muy bien. Perfecto. Ocho. Muy bien. Entre nueve y cinco, dos personas, tres. Muy bien. Y de cinco a tres. ¿Cinco, cuatro o tres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Seis. Muy bien. Y una o dos respuestas. Una, dos, tres, cuatro. Muy bien. Así que vamos a ver cómo al lapso de lo que vamos a ir haciendo va a suceder en parte especial. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra creatividad? Porque de eso se trata. Vamos a hablar de negocios innovadores y en la innovación hablamos de creatividad. No todo producto creativo es innovador. ¿Sí? Pero todo producto innovador nació de un proceso creativo. Así que vamos a aumentar con diez sencillos pasos. Algunos de ustedes ya los han visto porque veo que es público recurrente en algunas de mis intervenciones. Pero los vamos a volver a ver. Esto que ven aquí, ¿qué es? ¿Qué es? Un led. Un led. Así que cuando tú estás solito puedes tener cierto grado de creatividad. Pero cuando tú te unes con otros como tú o más que tú igualmente creativos o superiores a ti en creatividad aumentas tu potencia. Entonces, nuestro primer tip es únete o rodéate de personas creativas. Uno dice, Ana Lucía, ¿realmente esta conferencia que estás haciendo es para enseñarme algo que yo ya sé? La verdad, sí. ¿Por qué? La creatividad es algo que no es ajena, perdón, que no es propia de científicos, que no es propia de físicos, que no es propia de personas súper, súper inteligentes. La creatividad es algo que llevamos todos por dentro pero que a veces se nos olvida cómo terminarla, desarrollarla, potenciarla. Así que rodeándote de gente creativa tú lo vas a potenciar. ¿Te has dado cuenta a veces cuando estás al lado de gente pesimista cómo termina tu hora de hablar con alguien pesimista? ¿Cómo quedas? Cansado, aburrido, cansado, igualmente si ese día lo estabas viendo lindo hasta ese día lo viste lindo ya lo vas a ver gris. Lo mismo pasa cuando te reúnes con gente creativa que te potencia y que te empodera tu estado de ánimo sube y por ende también tus pensamientos están subiendo. ¿Qué vemos aquí? Una niña, feliz, saltando, rico y este punto tiene que ver con conéctate con los niños, con la fantasía, con libros de fantasía, con películas de fantasía. Todo lo que tenga que ver con los niños, contigo, cuando eras más pequeño, tiene todo que ver con el mejor momento creativo que te encontrabas. Tu ser adulto te está trayendo juicio, te está trayendo juzgar al otro, te está trayendo así se hace y así no se hace. El niño, ojalá, antes de los seis años es muy libre de un pensamiento de juicio, por eso para él todo es posible. Cuando tú hablas con ellos y le preguntas cosas tuyas de adulto a un niño y él te responde de una manera rara o inusual o muy imaginativa, justamente está haciendo algo que tú ya no sabes hacer porque tú ya te crees muy grande, al creerte muy grande te crees que las sabes todas y al creerte eso estás castrando tu mejor parte creativa. Esta parte es hermosa, dos, conéctate con los niños. Vamos a aumentar el nivel de este ejercicio, ¿sí? Vamos a coger el mismo archivo que teníamos en los celulares o en las libretas en las que están tomando notas, los de streaming también, igual por favor ahorita los que estén haciendo el ejercicio en casa también que nos digan cuántos de pronto tuvieron al principio y cuántos ya en cuanto a respuestas, lo que vamos a hacer es desestructurar. A muchos se les ocurrió ahorita para sacar cositas, pero no a todos. ¿Qué pasa si a este zapato yo le quito el cordón y respondo la respuesta desde la tirita del cordón solo? ¿Qué pasa si yo cojo cada ojalete y lo saco de ahí? ¿Qué podría hacer con el ojalete? ¿Qué pasa si yo reviento la tela como bien Jimé lo decía ahorita? Sacar la tela y hacer algo con ella. Si yo desamo eso que estoy viendo ahí y saco la tela y puedo hacer algo solo con la tela. ¿Qué pasa si esa goma yo hago algo con esa goma por separado? Así que es desestructurar. También desestructurar de otra forma. ¿Qué pasa si yo corto piezas? ¿Qué pasa si yo cojo la tijera y le echo tijera a ese zapato? ¿Qué pasa si yo lo reviento lo rasgo lo rompo? Con todas estas indicaciones volvamos a responder ¿Qué podría hacer yo con este objeto desestructurado? Y arrancan otros 30 o 40 segunditos. muy bien vamos terminando tenemos solo una horita en este espacio tan agradable Andrew gracias vamos a dar respuestas ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Qué agregó a las respuestas de qué para qué puede servir este objeto? Voluntario Dime ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Dime Teñirlo 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 Ahora también una vez solo para distraerse por ahí pegarle aquí a las respuestas para la mano muchas gracias y dame la lengua Ok Gracias ¿Quién más? ¿Cuál es tu nombre? Angélica Dime Yo puse que conozco manejas hacer accesorios pues a las posibilidades por ejemplo los mandos para el cabello o a la y con la tela nos acusamos más poco a la hora Perfecto Gracias ¿Quién más? Otro voluntario que me diga ¿Qué logró aumentar en creatividad? Por aquí Mati Claro Dime Perfecto En este momento sumen la cantidad que tenían inicialmente más la que acabaron de agregar y respondanme nuevamente ¿Quiénes en este momento tienen entre una y dos respuestas? Ninguno o sea que ya pasamos de nivel ¿Quiénes tienen tres, cuatro o cinco en total? En total sumando las primeras Sí, en total ¿Tres, cuatro o cinco? Una Dos Dos personas Subimos igual de nivel ¿Quiénes tienen seis, siete, ocho o nueve respuestas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Muy bien ¿Quién tiene más de diez respuestas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cuando ahorita solo había una persona Ah no, no había nadie ¿Listo? Ya vamos subiendo el nivel ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? ¿Cómo con algo tan sencillo como desestructurar ya estás subiendo tu nivel de creatividad? Vamos por más ¿Qué vemos aquí? Un diablo ¿Cuántos números hay en este diablo? Diez Diez Muy bien ¿Quién quiere dar otra respuesta? Muchos Muchos Exacto Voy a preguntar ¿Cuántos dígitos hay en este diablo? Diez ¿Y cuántos números hay? Infinitos Nuestro cerebro le encanta decir que sabe le fascina le fascina decir que sabe así que números son infinitos porque la combinación de estos números es absolutamente infinita pero como nos gusta decir que tenemos la razón siempre estamos respondiendo la primera pregunta que se encuentra en esa casilla en esa neurona en ese pedacito por allá guardado Este punto tiene que ver con romper patrones romper patrones es ¿Cómo carajos voy a hacer para desarticular todo lo que yo ya tengo por sentado? Todo lo que yo ya dije yo ya sé yo ya sé que eso es así eso es una decisión a querer innovar después yo tengo un taller exclusivo para romper patrones este es el espacio para dar todo el esbozo del material así que como nos gusta hacer ejercicios yo quiero que piensen en este triángulo y me respondan cuántos triangulitos hay ahí el que haya tenido una respuesta me la va diciendo ¿Quién se atreve a darme la respuesta? Dime Siete Siete Muy bien Por allí Trece Dieciséis Dicen por acá En streaming nos están diciendo que dieciséis o jime Cuando hable alguien en streaming nos cuenta el jime Están tímidos Vamos a decir a los de streaming que nos hablen ¿Quién se atreve a darme otro número? Diecisiete Diecisiete Y yo también Diecisiete ¿Listo? Hay veinte Que quiera dibujarlo y volverlo a hacer y después escribirme en Instagram lo puede hacer Ah, por cierto no lo había dicho en Instagram Anayu Black todo seguidito tengo un post que hice ahorita con un lápiz que me regaló Anu que dice lo doy porque quiero lo tengo en la boca pero es el último post que hice quien quiera responder la pregunta que está ahí responde y al final yo voy a ver las respuestas y voy a regalar una sesión para un diagnóstico en tu empresa o en tu idea de negocio a los de streaming también porque lo puedo dar de Skype ¿Listo? Hay veinte triángulos voy a continuar para romper estos patrones estamos muy acostumbrados a ver lo mismo en el cielo ¿Qué vemos en esta? Un laberinto esa es una invitación a jugar a jugar juegos mentales nosotros podemos entrenar nuestro cerebro a la creatividad cuando nos arriesgamos cuando vemos las cosas diferentes y cuando utilizamos nuestro cerebro para cosas distintas en esto de juegos mentales es juegos de estrategia ajedrez parqués juegos de rol hay muchos que son súper súper chéveres incluso hay libros librerías de todo tipo la sección de creatividad o la sección de pensamiento creativo o de psicología incluso tiene muchos libros sobre romper esquemas mentales son libros de creatividad infinitas propuestas hay hay unos muy tesos unos muy no tan tesos pero todos sirven dependiendo del rango que vayas queriendo hacerlo atención memoria lógica matemática en fin y a los que les gustan las cosas digitales Lumosity que es una de las que yo conozco también presta el servicio una parte es gratuita una parte es ya pagando en los niveles más avanzados pero para que te sigas entrenando en la mente uno dirá ay pero ahora Lucía para qué yo quiero eso pues para tener soluciones no lo planteamos desde el principio que entre más creativo y más pongas a tu mente a jugar neuronas y cositas distintas te va a salir mejor o más ideas otro tipsito para creatividad el buen humor yo no he visto a nadie por lo menos hasta ahora que estando en la racha en la mala en la cobija vuelto nada sea muy creativo el buen humor está dateado para que aumentes tu potencia creativa buen humor no significa hacer chistes buen humor es una forma positiva motivada automotivada que ve posibilidades donde otros no lo ven eso es buen humor viajar viajar indiscutiblemente es uno de los puntos digamos que hacen unos quiebres bastante grandes quien de ustedes al haber hecho un viaje ya sea dentro de una ciudad distinta dentro del mismo país o preferiblemente a un país nuevo ha llegado a su ciudad de origen con ideas nuevas sobre cualquier cosa la gran mayoría levantó la mano viajar rompe esquemas viajar te hace ver que lo que tú también tenías por sentado ya no lo es que el desayuno no siempre es arepa con huevo quesito y mantequilla que hay desayunos en otras partes del mundo que son de dulce como en República Checa es una mesa de postres si hay una persona allá una paisa que llegue allá a buscar el recalentado se fregó porque allá no existe igual un checo que venga acá buscando su mesa de postres no va a encontrar va a encontrar es puras cosas saladas y podemos tener infinidad de ejemplos de como viajar nos cambia los patrones la cultura el idioma la manera de vestir la manera de hacer las cosas la manera de ver la sexualidad la manera de ver la religión la manera de hacer negocios la manera de ser ordenado o desordenado entregar la ciudad el caos el orden la mente indiscutiblemente le sufre una transformación vamos nuevamente Andrew te tengo en gimnasio para que hay para acá estás perfecto listo vamos a buscar otro poquito para que saquen entonces su momento de notas y dice sentidos acá estamos viendo todos hasta ahora este producto este objeto con unos materiales exactos hay goma hay tela hay metal hay tela que tal si lo rompemos con sentidos que significa lo que es goma no es goma es gomita que pasa si lo que es tela no es tela es chicle que pasa si lo que es cordón está hecho de más menos que pasa si esto huele a limón que pasa si esto se pudiera comer entonces vamos a hacer exactamente la misma pregunta de yo que haría con este objeto pero pensémoslo en que pasa si lo que yo estoy percibiendo con mis cinco sentidos que esto ya es de ese material en este momento es de otro comestible oloro mal tacto al oído incluso ese ruido que pasaría 30 segundos 40 segundos para que demos más ideas listo estamos terminando que voluntario tenemos para que me diga que adicionó a la lista solo un voluntario ¿qué dijiste? una pantalla publicitaria ok muy bien ¿quién más? ¿alguna otra idea? ¿taballeros? algo magnético como un objeto ahí en levitación ok también es una lisa y es una patina tan lisa que es como si tuviera rueditas o algo para patinar con ella muy bien ¿quién más? ¿quién más tiene otra idea? ¿tú? ¿quién? un ambientador perfecto listo ahora sumemos la totalidad las que acabaron de salir en este instante más las que ya tenían y vamos otra vez a la pregunta de 1 a 2 ya no había nadie 3, 4 o 5 ¿quién sigue estando en ese rango? nadie lo eliminamos 6, 7, 8 o 9 ¿quiénes se encuentran en ese instante? 2, 2, 3, 4, 5 personas 6 digamos en 9 de 10 a 15 ¿quiénes están en 10 a 15? muy bien 8, 9 y de 16 hacia arriba ¿quiénes se encuentran? 1, 2 que levantaron la mano muy bien ¿tenemos alguna respuesta en streaming por ahora? por ahora no están tímidos vamos a ver qué nos digan porque algo también debe estar pasando por ahí muy bien ya hemos aumentado varios niveles entonces de creatividad otro punto el 7 haz lo que te gusta haz lo que te gusta es júntate con tus pasiones no hay motor más enorme para la creatividad que cuando tú haces lo que hagas si te gusta la bicicleta y hace más de 2 años no coges la bicicleta porque dices que no tienes tiempo te estás limitando a que tu motor esencial deje de producir la energía suficiente para crear más cosas cuando tú tienes tu mente solo pensando en crear dinero que es lo que normalmente nos pasa a muchos tanto empleados como emprendedores y es que todo el día estamos en función de tener que crear dinero para pagar un montón de vainas no estamos creando otras cosas como nuevas estrategias nuevos productos nuevos servicios así que haz lo que amas que esto es una de las grandes fuentes de energía que tiene tu propio cuerpo 8 escribe carabatea o dibuja es enorme el potencial que hay entre generar una idea y pasarla de mi mente o mi pensamiento por todo el cuerpo que envada mi cuerpo y que yo lo lleve a la mano y haga el estado del manifiesto o del manuscrito garabatear dibujar es quechar mantener una libretica al lado de la cama para ir a dormir en el momento cuántos negocios o ideas o dibujos no se han creado en una servilleta millones millones incluso cuando yo veía en mi generación volver al futuro la máquina de cómo se llama la máquina del carro de este volador eso fue creado de protona no, usted no es de mi generación gracias por lo que me tocó el coso de flujo el coso de flujo el convertidor de flujo eso me quedaba una servilleta después de una caída en el baño sí, exacto entonces fue en una servilleta ¿no? en un papel higiénico puede ser fácilmente más fácil perfecto así que mantén algo a la mano para dibujar todas tus ideas estar conectado con la naturaleza descansar y estar en contacto con el agua es otro de las grandes potencias para activar la creatividad tú no piensas creativamente cuando estás bajo presión voy a que tú produzcas mucho cuando estás bajo presión por la rapidez del jefe por la rapidez de la forma que te está pidiendo y tú tú estás bombeando bombeando y bombeando pero actividad no cerebral de acción la actividad cerebral funciona cuando estás en descanso ¿cuántos de aquí han tenido ideas maravillosas cuando se están bañando? y dicen ¡ay qué casualidad! pero cuando se están bañando piensan en cosas maravillosas sí, algunos lo hicieron cuando se están durmiendo dormidos o en el instante de amanecer ¿cuántos han tenido ideas buenas ahí? algunos otros ¿sí? es en los momentos de calma cuando el cerebro hace lo que tiene que hacer y es pensar el cerebro no piensa cuando está agotado piensa cuando está relajado ¿list? vamos otra vez otro poquito Andrew lo lamento vamos chicos con las hojas y aquí este es el último ya de todos este mismo producto lo vamos a cambiar de tamaño ¿qué tal? porque hasta ahora lo hemos visto todos en la mente y lo hemos imaginado del tamaño que se pone en un pie pero ¿qué pasa si este producto mide 4 metros? ¿sí? ahora ¿qué pasa si este producto mide 2 milímetros? ¿qué pasa en su consistencia? ¿qué pasa si ya no es duro como lo estás viendo sino blando o incluso de oleográfico oleografía es como se llama eso que uno le mete la mano a las imágenes oleográficas ¿sí? holograma gracias holograma ¿listo? ¿qué pasa incluso si si es gaseoso ¿sí? porque lo estamos viendo es súper tangible o sea que yo me lo puedo coger y ponerme ¿qué pasa si su consistencia varía? su forma lo estamos viendo todavía así porque no le cambias la forma en el cerebro y lo revientas lo jalas lo estiras lo ensanchas lo subes lo pones distintísimo ¿qué harías con él? y no me refiero a qué harías en cambios en su estructura dime productos ¿sí? dime cosas nuevas qué harías con él vamos nuevamente 30 segundos a crear más ideas ¿esto? ¿nos fuimos? ¿Quién tiene ideas? ¿Quién quiere compartir las ideas? Dime. Una casa de perros. Buenísima. ¿Y qué otra? Una almohada. Una almohada. Buenísima. Gracias. ¿Algunas otras formas que quieran? Dame sus ideas. Yo tuve que supera mi casa. Hace como un parque diversión. Un parque tan grande como si fuera parte de un parque de diversiones. Imagina que es la de estilo. Una pieza en un museo que es que fuera muy pequeña. O un juguete, un ronero, una pelota. Perfecto. Creaste como seis o siete cosas ahí. Muy bien. ¿Quién más? Un lisadero. Un lisadero. Fantástico. Muy bien. Ahora, vas a sumar entonces todas las que ya tenías, más las nuevas que acabaste de crear. Y voy a volver a hacer la pregunta. Ya de tres a cinco todavía nos quedaban personas. ¿Quiénes están aún en tres a cinco? Se nos fue. ¿Quiénes están de seis, siete, ocho y nueve? Se nos fue. Una persona. ¿Quiénes están de diez a quince? Once. ¿Quiénes están de dieciséis a diecinueve? ¿Y qué? Cinco. ¿Y quiénes están por encima de los veinte? Dos. Muy bien. Tres. Yo les doy un aplauso a todos y que todos se den aplauso a sí mismos por haber pasado en el día. Acá estábamos en deportes extremos. Para seguir hablando de aumentar creatividad. Deportes extremos. En los deportes extremos lo que vemos es el incremento de la dopamina. Dopamina bien conocida porque te pone a imaginar. Esta dopamina se puede conseguir de manera no natural. Hay drogas para eso. Pero si tú lo quieres hacer de manera muy natural, haz deportes extremos, haz el amor muy bien hecho y ten posiciones de poder o ejercicios de poder. Cuando tú estás en cualquiera de estos tres ámbitos naturales, tu cuerpo indiscutiblemente sube la dopamina. ¿Quiénes son hinchas del nacional? ¿Y quiénes hinchas del nacional? Y ayer en el partido con San Pablo estaban absolutamente extasiados. ¿Sí? Más de uno. Ese grado de éxtasis estamos hablando de dopamina. Ustedes en ese momento, la persona, la pareja, si quería pedirles algo, no era sino que lo pidiera y el otro, ¡sí, sí, sí! Porque tu grado de nivel de dopamina está tan alto que vos ya a todo le decís que sí, todo se puede, todo es capaz. La dopamina está altísima. ¿Listo? Claro. ¿Qué significa la posición de poder? La posición de poder. Están en el poder, en el ejercicio de poder. El mandato, el liderazgo, Hitler. ¿Sí? Incluso era uno de los altos creativos desde el poder llevado a la maldad. O sea, cada uno verá cómo lo entiende desde ahí. Pero si tú estás en ejercicio de poder, eres como una dominante y tienes alto liderazgo. Han visto que de pronto esos líderes, cada vez son más líderes y más líderes y más líderes y más gente mandan y más gente llevan y más empresas crean y más negocios tienen. Es que es vicioso. Es vicioso tener éxito. El éxito llama al éxito. Y ese es el ejercicio de poder. Hasta ahí, 10 puntos de creatividad. Hay muchísimos más. Tengo un taller completo para hablar mucho más de otros de estos, pero acá tengo el resumen de unos que me gustan mucho y son supremamente fáciles de hacer y de concebir en el día a día. Así que tu cerebro lo que hace es una transmisión neural adecuada para tener ideas y soluciones. Cuando tu cerebro está con falta de ideas o con falta de ver distinto, se pone como si fuera una carretera destapada. Va saliendo la hierba, se va volviendo casi invisible, no se rastrea, el GPS ya no lo coge. Pero cuando tu cerebro está activado, empieza a incluso abrir nuevos canales de transmisión, lo cual dinamiza su ejercicio de creación. O sea, ah, me faltaba uno, qué pena. Vale, pasémoslo, ¿no? Dejémoslo así. Les voy a explicar para que continuemos con el otro tema. Este era, ¿qué tal si lo unimos a otros zapatos, a otros productos? ¿Qué tal si lo pegamos con otros objetos? ¿Qué tal si ponemos uno y lo duplicamos? Como cuando uno estaba en nuestros programas de diseño, ¿qué? Volteélo a 30 grados, chup, 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 y hace muchos. Entonces, ¿qué tal si lo juntamos con otros? Pero bueno, ya el ejercicio estaba bien y ya vimos que subió el nivel. Si lo quisieran hacer, ya saben que va a subir aún mucho más. ¿Listo? Esta frase me gusta mucho. Si buscas solo con los ojos, no vas a encontrar nada nuevo. Yo ya voy a entrar al tema de negocios, porque estamos hablando de creatividad. Ana Lucía y los negocios donde me quedaron. Bueno, ya vamos a entrar a hablar de los negocios. Pero entonces, si tú en tu negocio estás hablando de creatividad, no busques soluciones a tu mercado, a tu producto, a tu servicio, a tu propuesta de valor con los ojos. Utiliza las herramientas de creatividad, incluso esas que te acabo de nombrar, con el Converse, para ver algo distinto. Porque si lo estás viendo solo con lo que los ojos te dicen, seguro vas a terminar haciendo lo mismo que los demás. ¿Cuántas ideas tenías al principio y cuántas ahora? Tú mismo revisa. Eras los que respondían entre una y dos y hoy estás terminando, en ese momento estás terminando entre ocho y nueve, o comenzaste en ocho, como Jimena y terminó en más de veinte. ¿Cuántas? Treinta y uno. Treinta y uno, perfecto Jimena. Entonces, mira, incluso en algo que fue sorpresivamente interesante desde el principio, cómo culminó. La creatividad es la base del ser humano, nacimos creativos por naturaleza y la podemos incrementar cada que se nos dé la gana. Esto no es de religión, ni de sexo, ni de edad, ni nada. Entonces, yo decido ser más creativo, yo tomo acción inmediata. ¿Les gustó? Sí. ¿Les gustó el ejercicio? Listo. Vamos a hablar ya de los negocios. Así que si estamos viendo las cosas igual, y estamos viendo las cosas igual que los demás, porque voy a montar una cosa de hamburguesas, voy a montar un bar, voy a montar una venta de motos, voy a montar una cosa de ropa. Y todos estamos pensando lo mismo, pues todos los negocios se van a parecer. Eso de parecer se están en la pecera roja. Pero yo cómo hago para saltar a la pecera vacía, para no pelear con nadie. Esa pecera congestionada, llena de sangre, yéndome contra el otro, en competencia absoluta, cómo hago para pasar al otro lado. Este concepto aparece en el libro de la estrategia de los océanos azules. Es un libro encantador, un poquito grueso y denso, pero es absolutamente esencial y clave para montar un buen negocio. Expone precisamente el tema, uno de los, de muchos temas, el que más mejor es el del circo del sol, porque es muy claro, quien conoce el circo del sol, ya sea que haya ido o por concepto. La mitad, un poquito menos de la mitad. Es interesantísimo que todos, si todos están aquí, hablando de negocios y con ideas de negocio innovadora, esto lo tienen que conocer. Dateense de la biografía, de cómo nació el circo del sol, o el resumen y o el resumen de la estrategia de los océanos azules, es por leer el libro completo. Yo voy a traer algunos apartes de ello, y es que se basa en la creación de una propuesta de valor. Este cuadro que ven aquí arriba lo identifican como modelo Canvas, o negocios de modelo Canvas. No se traduce Canvas, que significa lienzo, se mantiene en su palabra original en inglés, y es el modelo de negocio que por estrategia habla de la propuesta de valor. No habla de vender un producto, no habla de vender un servicio, habla de ofrecer una propuesta de valor. Inherente totalmente a quién es mi mercado. Y con eso, quienes me conocen en soñalizadores, en las clases que doy, en los talleres y las resultorías, me puedo demorar meses con una sola persona hablando de estos dos conceptos antes de ir a hacer todo lo demás. Y digo meses porque en YouTube dicen, en cinco minutos haz tu modelo Canvas, y yo me quiero morir de la risa. Cinco minutos lo explican, pero uno no lo hace en cinco minutos. La sola creación de un buen mercado, de un buen nicho de mercado, es la base de un negocio innovador. Y eso sí tiene que quedar muy claro. ¿Qué pasó con esas compañías? Kodak, Radio Shark, Blockbuster. Se quebraron. Sucedió y eran mundialmente conocidas, ¿o no? No, no estamos hablando de tres pendejos. Estamos hablando de tres marcas mundialmente establecidas. Pero a una le llegó la era digital en la fotografía, que es Kodak. A la otra le llegó la venta de productos tecnológicos por Internet, Amazon, Mercado Libre, en fin. Y a la otra le llegó Netflix, a la de los videos. Y murieron. Su modelo de negocio no fue lo suficientemente fuerte para sostener las nuevas ideas, pero no solo eso, porque a todos nos pasa. Ellos no fueron capaces de pasar de su modelo de negocio tradicional a una nueva propuesta. Y eso es lo que hace el rompimiento grande entre si yo hago un producto o una empresa innovadora y tengo un producto tradicional y definitivamente el mercado me coge. A mí me gusta traer este tipo de ejemplos porque son monstruos, monstruos. Y nosotros a veces como emprendedores pequeñitos nos sentimos muy tristes que porque no vendemos. Uno a veces pierde y uno pierde 20, 30, 40, 50 millones. Yo sé que eso es mucha plata. O cuando una empresa de estas quiebra, no quiera con 50 millones. ¿Cómo hago yo, pequeño, emprendedor que estoy naciendo, tener la visión? Y es crear modelos de negocio. Yo les voy a traer acá seis modelos de negocio distintos para que miren desde sus ideas de negocio. Con estos seis de pronto hay una luz de cómo me puedo volver innovador o de cómo puedo avanzar en mis estrategias de marketing o de servicio para ofrecer cosas nuevas. ¿Quiénes de acá tienen ideas de negocio o negocio? Este es como me llegaron a todos los brazos la pregunta. ¿Quiénes tienen ideas de negocio o tienen ya un negocio rodando? Bueno, tenemos más de la mitad. Entonces, primero, ah bueno, pregunta. ¿Cuántos de ustedes están trabajando hoy en sus modelos de negocio? ¿Tienen en su idea de negocio que producen un producto o un servicio y lo venden? Y ganan, es por la venta de ese producto o servicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Quiénes dentro de ese mismo negocio tienen un modelo alterno? Ejemplo, también me entra dinero porque tengo una ficha pegada en la pared y me pagan mensualmente por él. Tengo una suscripción, tengo una afiliación, tengo productos que no tienen nada que ver con mi producto pero me los tienen que comprar para que mi producto real sobreviva. Cualquiera de esos ejemplos. Entonces, ¿quién tiene un ingreso de dinero de su modelo hoy en día? Una persona, dos, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo esas ideas de negocio pueden aumentar la creatividad dentro de sus modelos de negocio. ¿Les interesa el tema? ¿Listo? Módelo de negocio por suscripción. De todos los que voy a decir, ese es el más tradicional. Lo normal, como ven ahí las revistas, es pagar una mensualidad para que me llegue la revista a la casa. ¿Conocen ese modelo o no? Lo identifican claramente. Pago una mensualidad y me llega el periódico, me llega la revista. Resulta que tú puedes hacer, con este modelo que es muy tradicional, algo maravilloso que está pasando hoy. Fíjate, si a tu idea de negocio le sirve, tengo la idea de un restaurante. ¿Qué pasa? Yo como restaurante ya tengo un modelo de negocio tradicional. Tengo un chef, tengo platos, la gente viene y compra. Mi comida me paga, tengo mi ingreso, sale y se va. ¿Qué pasa si yo tengo por suscripción a unas personas, élite o premium o VIP, llámalas como quieras, donde mensualmente, solo a ellas por pagarme un monto mensual, vienen a una cata de vinos. Vienen a degustar tablas de quesos, vienen ellas y solo ellas a shows privados con el chef. ¿Se vuelve interesante o no? Le ven viabilidad en este modelo de negocio, que es modelo de negocio por suscripción, que aunque yo tengo un tradicional, que es vender comida en un restaurante que se abre de 12 a 8, genero un modelo alterno, o sea, tengo dos modelos, el tradicional y el suscripción, para generar una mensualidad, que es la que me trae nuevos productos, perdón, nuevos ingresos. Otro, se llama modelo de negocio carnada o anzuelo o sebo, son productos atados. Gillette es una compañía que pudo haber desaparecido hace mucho rato, cuando llegaron las máquinas desechables de muy bajo precio. Pero Gillette fue absolutamente inteligente y pasó en su modelo de negocio, que vendía hasta cierta fecha, solo máquinas exclusivas, o sea, máquinas muy costosas, muy costosas, decide voltear todo el modelo de negocio y dice, me voy a ir más bien a vender máquinas desechables, pero les cobro por comprar las hojas de corte. Entonces, saco la máquina desechable a un precio, que es un ejemplo, la máquina desechable fina ya no vale 50 mil, sino que la máquina con la cabeza sencilla vale 8, pero los repuestos, las hojas, empiezan a costar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil por unidad, dependiendo de la calidad. ¿Me hice entender con el modelo? ¿Sí? Necesito que me digan la respuesta para ver si lo explico mejor. Sí, entonces, el anzuelo es, tengo un producto que no es tan costoso, pero mi cliente me tiene que comprar las hojas, y yo vivo es de las hojas, no el producto, no el mango de la Gillette, vivo es de las hojas que vendo, de las cabecitas, ¿listo? Lo mismo pasa con Movistar, que ese sí lo conocemos muy normalmente, o con cualquiera de celulares, celulares que salen regalados, en muchos de los casos, pero a mí lo que me están cobrando es la suscripción mes a mes de usar los minutos, pero el celular como tal me puede salir prácticamente regalado a muy bajo costo. Eso se llama suscripción. Tres, plataformas multilaterales. Google, YouTube o puro marketing entregan mucha información. Tienen plataformas online donde a quien le cobran no es al que ve el video, al que le cobran es al que pauta publicidad. Así que nosotros usuarios tenemos, ese negocio es que yo usuario, yo cliente, no pago ni un beso, pero por publicidad es que está entrando el dinero a la compañía. Clarísimo. Muchas empresas están haciendo estos cruces con sus propias empresas. Multilaterales se llama. Los long tail. Long tail o cola larga. ¿Quiénes conocen la ley de pared? El 80-20. Unos, dos, muy poquitos. En los negocios, el 80-20 dice que el 80%, 20% de las personas generan el 80% de los ingresos. Significa, yo le voy a vender a muy poquitas personas, mucho. A muy poquitos clientes le vendo mucho, o mucha cantidad o muchas veces. El long tail lo que dice es, que es esa estupidez de estarse matando para venderle a esos poquitos, mucho. Véndale a muchos menos cantidad. Lego, dentro de, Lego tiene hoy en día 7 modelos de negocio dentro de su misma compañía. Uno de ellos es el long tail, que lo implementó desde hace más o menos 10 o 12 años. Y es, yo voy a vender, antes le vendía solo a niños. Yo Lego le voy a vender solo a niños. Y a ese niño que ya le gusta el Lego, pues le voy a embutir muchos Legos. En este modelo de negocio lo que hace es, voy a sacar una línea solo para amantes de la arquitectura. Y saca Legos solo para arquitectos, que son los de fechas blancas, no sé si los han visto, que son divinos. Sí. Voy a sacar otro nicho que es solo de los de robots. Y le vendo a los de robots. Voy a sacar otro nicho que son solo los amantes de Harry Potter. Otro solo los de los superhéroes. Otro los de no sé qué. Entonces, vendo muchas referencias, muchas referencias, a muchas personas, o le puedo vender solo un juguetico a cada uno. Me hice entender con ese. Ese es un concepto muy nuevo, que rompe toda la tradición de, tenga un cliente y cultive solo uno, y para que le venda mucho. Muchas empresas se están pegando de esto. Muchas. Las franquicias o licencias, es bastante conocido, y es aprovecharse del goodwill de alguien, aprovecharse del buen nombre de alguien, para montar otro. Tiene pros, tiene contras, pero la franquicia, mucha gente, a veces cuando estamos montando modelos de negocio, dice, ah, yo quiero montar desde la franquicia. Hombre, a veces es difícil, porque quien te la va a comprar, lo que está comprando es nombre. Y si no te conocen, pues, ¿cómo la van a comprar? Uno a veces necesita mucho soporte, pero, vale. Esa es otra forma de hacer modelo de negocio, pensando en franquicia. El disruptivo, o premium. Premium significa, dar contenido gratuito. A muchos de aquí conocen Vialab, o LinkedIn, o Dropbox, o ambos, o Spotify. Dan contenido gratuito de uso, de uso, y de mucho valor, pero los premium, o clases especiales, o teclas especializadas, no se pueden abrir si vos no pagas una suscripción. Entonces, todos usamos mucho de ellos, por ejemplo, Dropbox, yo obtenemos la mayoría. Pero si vos querés más megas, o más capacidad, o más cosas, te toca pagar. Todos esos están en este segmento. Yo quiero que te deje algunos ejemplos de negocios reales. Quiero que me digan, por favor, cuánto tiempo tengo para saber la rapidez con la que paso los ejemplos. Cinco minutos. Cinco minutos. Tenemos aquí, hoy en día, quien monta negocios para perritos, le va muy bien. Pues para mascotas, ¿o no? Está dicho en todas partes, los negocios para mascotas, la dejan toda. Tengo buenos ejemplos. Una empresa donde te dicen, ay, ¿cómo es que se hundía esta cosita aquí? Así. Donde te dejan de entrar el perro a comer, pero el perro está ahí en el piso haciendo nada. Otra, donde el perro se sienta en la mesa, pero tiene snack de perro. Ese es otro concepto distinto. Estoy viendo diferentes conceptos de lo mismo pet friendly. Otra, donde el perro y yo parecemos que estamos tomando lo mismo. O sea, ya no es en forma de galleta, sino que él y yo vamos a estar de tú a tú. Otro, donde, miren, ya no entra el humano. El humano ya no se sienta ahí. Es solo para el perro. ¿Sí? Solo para el perro, con sus propias sillitas y todo. Con menú y todo. Y otro, que siempre, el típico, yo vendo galletas y cosas para perros. Hasta ahí normal, ¿sí o no? Bueno, los conocían todos, los como conceptos. Algunos sí, algunos no. Pero miren, esta es la belleza. Se llama True Love. Y True Love dice, nosotros, que somos una empresa, un restaurante, lo que tenemos es mucho Siberian Husky. Esta queda en Bangkok. Tenemos Siberian Husky. La gente no es que traiga su perro. El perro aquí es el rancho porque la gente venga. Entonces la gente va y abraza a los perros y juega con los perros, suelga con los perros. Y ellos venden peluchos de los mismos perros. Entonces, tienen el modelo de negocio de restaurante para que valen el cariño de los perros y vender un montón de merchandising de perros. Eso está divino. ¿Lindo, no? Sí. Tenemos otro ejemplo de un negocio muy innovador. Nació en los 70. Si el tipo vendía mascotas, piedra, pet rocks. Uno dice, pet rocks, sí. El tipo se hizo millonario en menos de un mes. Entonces, vendía acá, en los años 70, vendía acá cada piedra a 3 dólares 95. El tipo era un genio y los metió en cajas con hierpita. Se apoderó de todo lo bien que ya hacían las ejemplares de mascotas. Se entregaba incluso un manual de cómo se cuidaba la piedra para que no se muriera. Y el tipo se hizo multimillonario. Se llama Gary Duff. Esta chica no le gustaban las frases. A su hija, para su hija, así que cogió acetona, les limpió las caristas y las volvió así. Y ellas mismas las pintó. Cuando la niña llevaba las muñecas al colegio, las niñas, amiguitas, les encantaba. Y entre encantarle y encantarle, hoy en día ella tiene una marca muy famosa de muñecas. Y la están contratando de empresas grandes para que diseñen muñecas. Y eras una mamá haciendo hogar. Tenemos una empresa chilena, también está en Barranquilla. Se llama Algramo. Y Algramo lo que hace es en estratos 1 y 2 dosificar en máquinas las ventas de granos. Estratos 1 y 2 a veces no puede costear con los precios del marketing. La bolsa, el logo, todo esto publicitario. Así que tienen unas máquinas dosificadoras y la gente en el estratos 1 y 2 como compra. Deme mil. Deme mil de arroz. Así que esto de deme mil de arroz, deme mil de lenteja, deme mil de frijol, sale en la máquina, mete la moneda de mil, pone en el tarro y sale la comida. Es otra manera de ver los negocios. O sea, yo todo lo que les estoy diciendo aquí quiero que lo usen como ¿Será que en mi negocio yo puedo crear una estrategia nueva con un mercado nuevo, con un segmento nuevo, con un nicho nuevo? Esta empresa se da cuenta en Estados Unidos, se llama Insomnia Cookies, que las dulces se comen mucho de noche, así que crea una empresa que solo se abre de 8 de la noche a 5 de la mañana y lleva a domicilio y vende sus propias galletas. De dulces, y abre en un horario extremo. Lavadora, para llevar tu ropa a lavar, pero esta gente dice, la gente pone la ropa aquí a lavar y se van, o se quedan ahí parados como unos mongos. Pues mantemos un café en la parte de arriba y mientras la ropa se está haciendo abajo, yo tengo el café arriba. Y aprovechan dos negocios en uno, un modelo de negocio cruzado. Otra empresa que se llama CNI Moda, dice, ¿yo para qué quiero las redes sociales? Y tanto like en las redes sociales, unos like ahí en una foto. Alguien se inventa entonces una máquina y la pone en los ganchos de ropa y dice, a la gente le gusta saber que a la gente le gusta, ¿sí? Pero esos son los likes. Uy, a esta prenda le han gustado, 1059 personas les ha gustado esta chaqueta. Así que entonces, el like que le van poniendo en Facebook está automatizado para que aparezca en el gancho. La gente que está en la tienda comprando, viviendo la experiencia de compra, ve la cantidad de likes que le gusta a la persona online. Y eso es cruzado. Esta empresa de cervezas en Brasil, hace dos años, crea en el Río de Janeiro, Antártica, en el Código de Barras, con el montón de farra que hay, de alcohol y de gente manejando alcoholizada, en el Código de Barras genera el tiquete del metro. Así que la gente, por pasar la lata de la cerveza en el metro, tenía acceso al metro. Redujo el 60% de los problemas, de caos de la ciudad y fue altamente visible en medios sociales, en periódicos alrededor del mundo. Así que le salió muy buena la publicidad. Estas chicas diciendo, yo estoy en moto, no me gusta el casco. Cuántate aquí en moto les aterra ponerse el casco. ¿Sí? Ese casco es horroroso. Así que esto es como una bufanda y en el momento del impacto se infla y protege. Son más chicas de universidad, ya están patentando, próximamente está saliendo a la venta. Este otro, la película de Austin Powers. Los dientes. Un tipo cualquiera ve la película y dice, ay, ¿qué nota? Y va y hace los dientes de goma, los registra y los empieza a vender. Es multimillonario, no solo hace hoy los dientes de Austin Powers, sino que hace los dientes de muchos otros y el tipo simplemente le parece una nota, ir a jugar a Austin Powers. La misma película, los creadores de Austin Powers nunca tuvieron registrado sus dientes. Y este man lo hizo porque le pareció bacán. Este perrito es un modelo innato, él solo modela ropa de marca. Ella o él se quedaron sin puesto, uno es fotógrafo y otro publicista, vistieron a su perrito de ropa muy elegante y hoy por hoy es uno de los perros más multimillonarios que existen en el mundo. Tenemos un montón de chicos en internet rompiendo esquemas de cómo se hacen los negocios. Este peladito vende galletas por internet, Yuya hace tips de belleza y de cómo caminar en tacones y cosas de esas. Este niño vende canicas, después de no encontrar canicas que le gustaban y se le agotó el don de buscar canicas, encuentra distribuidoras y hoy en día es una gran distribuidora de canicas online. Y este niño está especializado en abrir juguetes en cámara y en contar toda la experiencia hoy por hoy. No solo grandes empresas le pagan a él para que haga los videos y datee los videos, la experiencia de la apertura de la cava, sino que le manda los juguetes de regalo y él tiene unas grandes donaciones a nivel nacional o internacional de regalar todos los juguetes después de abiertos de manera en la cámara. Algunos de los ejemplos de todo lo que está pasando rompiendo esquemas de generación de negocios. Lo que les quiero traer entonces es que creatividad, ideas es plata, ideas es movernos, es estar en acción. Para mí todos somos como las gallinitas de los huevos de oro. Tenemos miles de oportunidades, pero tenemos que abrirnos a ellas. Tenemos este coco que sirve para mucho, pero tenemos que tener pasión. Yo digo que sin pasión no hay nada. Si vos te juntas a tu pasión ni exploras desde lo que a vos te gusta y de eso ya puedes hacer muchas cosas. Esa es la academia que yo formo, se llaman soñalizadores. Un soñalizador es un soñador realizador. Una palabra que acuñe, la pueden usar, la pueden hashtag, hashtag soñalizador, porque si eres un soñalizador es porque crees en tus propios sueños y los haces realidad. Estos son mis datos, quien me quiera escribir, lo contesto todo por todos los medios. Y ahorita ya después, si quieren, ya les voy a regalar el, o los que me hayan inscrito por Instagram o por Facebook, a la respuesta que les di. Aquí queda mucho. Chau, chau. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos espacio para algunas preguntas y las hay, pues. O si no, no. ¿Hay preguntas? No, no hay. ¿Todo quedó así de claro? Está bien. ¿Todo quedó así de claro? ¿Todo quedó así de claro? ¿Todo quedó así de claro? ¿Ojo a David? Muchos aplausos. Gracias. Gracias. Como siempre, entonces, para cerrar, invitarlos a la semana que viene, el día martes, viene Susana Castro, que es una dobla, precisamente a explicarnos qué es una dobla. El día jueves 21, viene Ana María Cádavid, que es ingeniera ambiental y viajera con Egipto, descubrimiento, magia y realidad. Muchas gracias a todos. Si no les llegó el carrito de las calcas o de la puerta voluntaria que está por acá, y disfruten de la noche. Otro aplauso para la luz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.